Muy bien, haciendo su ingreso y su desplazamiento al estado principal en este destino cívico patriótico. Muy bien, aplausos para la institución educativa Santa María Magdalena. También está haciendo su participación en este concurso de escoltas en este destino cívico patriótico. Gracias por ver el video. 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 Aplausos para la institución educativa Santa María Magdalena, quien también ha formado parte de su participación en este concurso de escoltas 2019.